En este momento es el gobernador de la provincia del Chaco, se dispone a firmar el convenio de las rutas 16 y 94 y también del acueducto Barranqueras Resistencia. Gran cantidad de gente había venido a este acto y en este momento se acercan a saludar a las autoridades, muchos militantes del partido justicialista. Evidentemente esta es una ceremonia bastante atípica de las firmas de acuerdo, una firma que de todos modos ha sido investida de este carácter de fiesta, en principio también porque están todas presentes, casi todas las líneas políticas del PJ que participan en esta contienda electoral. Gracias. 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 Gracias.